El video, el video se acabo. Se acabo? Si. Me debes poner otra vez. Ok. No, ya nos alcanzamos un poquito. ¡Ahí está Elia! ¡Grito! ¡Ahí viene mi papá! ¡Ahí viene mi papá! ¡Ahí viene mi papá! ¡Ahí viene! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espacio! 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 ¡Imagираos! ¡asilivas no hablas! Ya, primero! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Espacio!